¿Qué hace? ¿4 meses? Ahora sí, si no te... Si no, si no te desayuda... ¿Puedo hacer para mañana y la usa todo? Sí, sí, sí. Eso ya quiero saber. ¿Qué es así? ¿Debe que no hay punto de pongo que manifiesto con usted? ¿Para qué? Para mañana. ¿Puedo hacer para mañana? Porque no sé si no, no sé si no. Pero no, 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 no. ¿Puedo hacer para mañana? Desde la semana pasada y lo sabes. Tuvieron jueves y viernes. ¿Por qué este examen? Nosotros no ponen cuarto. ¿Cuándo se nos han puesto? Pero si no, déjate cuándo tiene esta semana. Ayer también nos vean como sus pendejos compiéndose a la voz. ¿No crees que es justo? Fuimos amigos entre. Estamos en la confía. Para no perjudicarnos a ustedes, fueron los de Mantenigen y cerraron allá también. No conformes con que ya han cerrado aquí. Ya han cerrado allá. Nos vamos a quedar adentro. No inventen. Para hacer abierto. Fácil, vamos a dar una ciudad y comprar una ceja como decimos ayer. Pero qué necesidad. Te están hablando los de rato y no los de cuarto. O sea, que somos, o éramos, o sea, ya ni qué, sociedad de alumnos. Ustedes vengan por los alumnos. ¿Están hablando porque te están viendo por uno o por uno? Desde un principio no hablaste con todos. Te puedo asegurar que ni los grupos completos no aceptaban. Ayer, de todo el mundo que estaba afectado, yo nada más dije, no sé cómo hay un salón. Y ayer no eran parte. Si no tienen a favor a todos. ¿Vas a tener a favor a una universidad? No. Ya llevamos 15 minutos aquí hablando. Ayer, ayer la misma Karina Kassian dijo, ustedes tienen clases y maestros, entren. A nosotros déjenos manifestarnos. ¿Quién les dijo algo? Nadie. Aquí se estuvieron manifestando y nadie les dijo nada. Y se les dejó que se manifestaran y se nos respetó también. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Para qué fregar? ¿Para qué? Estamos en evaluaciones y esto. Pues adelante. Si están en evaluaciones, también tienen maestros que no les gusten, que no hacen de cabida, pelean esto, no afectando a los demás. ¿Por qué nosotros queremos que salgan perjudicados y tener que buscar otras opciones por el crédito? Tú no me vas a pagar la escuela. Mi mamá ya invirtió dinero aquí. Somos dos para tu información. Mi mamá está haciendo un esfuerzo para mandarme la escuela para que tú te vayas sobre todo. ¿Para qué en esta carrera llevas 1.000 o 2.000 pesos en libros que los acabamos de pagar? ¿Qué es justo? Tú también las familias te quedan tan poco para terminar. Que cagues todo por esto. Hay las cosas bien. Ya estamos de mi fiebre y a pedir un tema de ser de los créditos. Y fíjate que él está prohibiéndote que los dejes estar prohibiendo.